Quebranto porque mañana muy tempranito me marcho, me voy para no se donde y voy a andar no se cuanto cargando en mi corazón las cosas criollas del campo, el canto de ordeñador de madrugada y descalzo, sumergido en el tesoro, de olor a ganado y pasto me voy porque necesito poner tu nombre muy alto en oriente y en el centro, los andes tierra de encanto por allá en el...